Pero si, yo creo que por el momento de caminar va así Por lo menos necesitas que se vea Sí, se puede tomar un poco más Voy a ver Esto es más Bueno, pues si no quiero No quiero Esto es más, si no quiero Si vuelve Si vuelve Por el otro medio Pero no, el otro medio No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! ¡Ay, bien, bien, güey! Me tiraron el rojo. Mira, a veces en el rojo. ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡Vamos! 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 staged. ...Y los pies que se acaba... la expresión... Vef. !Voo... ¡Vaí a ver! ...Y a ver, ahí va. ¡Vamos... ...Y pás. ¡Que buena. $18 ¡Gracias! 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 ¡UnaRA! ¡Gracias! ¡Tras litres! ¡Gracias! 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 Gracias. Llegamos. Arriba. Hacemos los dos. Llegamos. Llegamos. ¡Bien! ¡Bien! No tiene que parar, ya está mejorado. ¡Bien! Claro, porque se le pega, se le pega. ¡Bien! 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 ¿Por qué se golpeó acá? ¡No, no! ¡Gracias! ¡Bien! 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 Pthejado. ¡Bien! 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 Defiento. sólo de frente. Pero igual, así de frente, le pido en medio interim. O! ¿Vamonos? ¿¿Sacemos? 1-0 mira el rey mira el rey vamos bien un segundo bien 8 noles ¡Suscríbete! 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 ¡Descobre! ¿Se le cortó? ¿Hay un poquito así? Sí, sí. ¿No le quedas? ¿Se le va a quedar? Bueno, yo creo que no puedo diferenciar. Sí, ahora sí. ¿Cuándo ven? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, sí, sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bastardo. Bueno, yo tengo... ¿Miren que está el SIC? ¿Ahí? ¿Todo eso lo sé? ¿El SIC? ¿Está bien? Estaba por atrás haciendo... Ah, si estamos en el trono. Sí. Da vez... No, va a ser y... No, ahí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por ejemplo, no. Pero 41, sí. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Sí, sí. Es algo. Sí. Sí, sí. Mirá vos. Yo no sabía que estaba ahí. Y yo no sabía qué estaba ahí, Es algo que estaba máscó. Lo que pasó. Y se lo pasé a funcionar. ¿Cuándo se hizo el reto? No sé. ¿El problema? ¿No se pasó bien? ¿Pero eso es cierto? ¿Se los dejen de un hombre? No te niego. ¿Sí? ¿Se han hecho la versión de la mano? ¿Una de la casa? ¡Ah! Aquí el segundo de la noche. ¿Pero no? ¿Pero no también? A mí me hizo la versión de la casa. No sé cómo trabaja usted. No, en esa... O también me hizo una versión de la García. ¿Por qué? ¿No? Era la red. ¿Verdad? Tengo más... ¿Cuánto hacer? ¿La condición? ¿No hay una condición? ¿Verdad? ¿Este es? ¿Este es? ¿Este es el problema? ¿Este es el problema? ¿Este es el problema? ¿Este es el problema? ¿Y muy bueno? ¿Viste? Y le metemos el premalco y... ¿Verdad? Sí. ¡Señor! La corriente. ¿Me llevó en parque? ¿Verdad? ¡Ya! ¡Aplausos! ¡Aplausos! La última Modena, Modena 1, Modena 2, no sé cómo... ¿Puede ser? ¡Pero! ¡Si! 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 ¡Porque ya las manitas son distintas! ¿Cuánto es esto? ¡Yo atrás! ¡Dos manerías! ¡Todo acá! ¡Aplausos! ¡Bien jugado! ¡Las gira la rechina! No, 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 no! ¡Los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores... ¡Si! ...o igual, no, 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 no! ¡Los jugadores los jugadores, los jugadores los jugadores! ¡Sí! ¡Los jugadores! ¡Lo que se hicieron solo up! ¡No lo que se hicieron! ¡Y después, con esto, con esto! ¡Bien jugado, tenía! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! Solerías... ¡Bien jugadores! ¡Bien jugadores! ¡Ya lo que se hicieron! ¡Aplausos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.